La caja de herramientas de una vivienda tiene que estar siempre completa para afrontar cualquier reparación. Por eso te invitamos a seguir estas recomendaciones que hoy te damos en nuestra sección Anímate a hacerlo. Los elementos básicos que debes tener en una caja de herramientas son Un martillo. Aunque parezca una herramienta esencial para poner clavos en cualquier superficie, también te servirá para trabajos más delicados. Los hay de varios tipos y tamaños, pero puedes escoger el de orejas en un extremo que además te servirá para sacar clavos. Destornillador. Puedes adquirir varios, un juego de diferentes tamaños, de punta plana o estrella. Hay de cabezas intercambiables para no comprarte en el juego. Si eres más sofisticado están los eléctricos. Alicates. Para pelar y cortar cables tira de maravilla. También servirán para apretar o sujetar piezas, incluso para sacar clavos y tacos de la pared. Un taladro. Con un juego de brocas de diferentes tamaños podrás hacer agujeros en paredes, madera o metal. Llaves. Una llave inglesa o un juego de diversos tamaños serán muy útiles para poder desenroscar tuercas. Un metro. Este te ayudará a medir todo con la máxima precisión.